Bueno, sí, Jardines Comestibles nos dedicamos a la agricultura urbana y el propósito es que todos podemos cultivar en casa sin la necesidad de un gran espacio, o sea, no importa si no tienen un jardín o un gran patio, o sea, en cualquier azotea, terraza, balcón, es posible poder cultivar sus hortalizas de calidad en la ciudad, ¿no? Entonces dirán, bueno, ¿por qué un huerto en casa? Y la verdad, tener un huerto en casa es una experiencia apasionante y no me dejarán mentir que cuando están en esa actividad de jardinería, ya sea podando, regando sus plantas, pues estamos 100% enfocados en esa actividad. Y está comprobado científicamente que tener actividades de jardinería o de huertos, pues ayuda a combatir el estrés, la depresión, pues ese contacto con la naturaleza o esos minutos que estamos con nuestras plantas, pues nos olvidamos de todo, ¿no? Del trabajo, del tráfico y demás. Y más ahorita, en todo esto que acabamos de pasar de la pandemia, de la cuarentena, pues ha sido como un, bueno, vimos que fue como un boom y un refugio, así como que reconectar con la naturaleza, comprender los ciclos naturales, pues de nuestras frutas y verduras, o sea, el verdadero trabajo que lleva producir ese tomate o esos chiles o esas hortalizas, ¿no? Entonces, tener un huerto en casa, pues también es un ocio, un ocio productivo, ¿no? Otro de los beneficios de practicar esta agricultura urbana o esta agricultura doméstica es que va a potenciar su capacidad o nuestra capacidad de observación. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, a veces luego buscamos ciertos tips en internet de cada cuánto riego mi plantita, ¿no? Y pues unos nos dicen, pues riega una planta cada semana, ¿no? Pero pues no va a ser lo mismo, es importante observar nuestras plantas y con base en la observación, pues vamos a determinar sus necesidades, ¿no? Si necesitan riego o qué tan frecuente va a necesitar ese riego o luego no sé si han tenido problemas con las plagas, las plagas normalmente, pues se encuentran en el embés de las hojas, que es la parte, este, pues de atrás. Entonces, sí es importante observar. Y también lo padre es que como vamos a empezar o empiezan desde semilla, pues vemos todas las etapas del proceso del crecimiento de nuestras hortalizas. Entonces, vemos cómo son las flores de las hojas o de las espinacas, ¿no? De cosas que tal vez consumimos casi a diario, pero desconocemos toda su anatomía, ¿no? O sus formas de vida. Otro beneficio también es que va a aumentar nuestra sensibilidad hacia la sostenibilidad. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ir adquiriendo técnicas más amigables con el ambiente. Todo este enfoque de jardines comestibles está orientado a la agroecología. ¿Qué es esto? Que no utilizamos insumos sintéticos, o sea, este, agroquímicos, ni hormonas, ni nada que altere, pues, los ciclos naturales de nuestras frutas y verduras, ¿no? Del cultivo. Entonces, bueno, empezamos con no utilizar sintéticos, ¿no? No utilizar químicos. De ahí, pues, solito vamos a ir adquiriendo hábitos más amigables con el ambiente. Por ejemplo, hacer composta y lombricomposta. Entonces, ahí ya estamos cerrando un ciclo muy importante. Por ejemplo, pues, está mi huerto, ¿no? O las frutas y verduras generan residuos, ¿no? De cáscaras y demás. Entonces, eso, si lo separamos, en lugar de que se vaya a la basura o se revuelva con demás residuos, pues, lo separamos, se va nuestra composta y lombricomposta, pasa por un proceso de transformación y, pues, retorna a la tierra, ¿no? En forma de nutrientes, ¿no? Entonces, le estamos devolviendo al suelo o a la tierra los nutrientes que le estamos quitando con nuestros mismos cultivos, ¿no? Entonces, así ya estamos cerrando ese ciclo, ¿no? Otras técnicas más amigables con esto del huerto es, pues, colectar agua de lluvia y con eso regarlo. Entonces, es ir poco a poco, ¿no? No ser tan desesperado, así de que quiero hacer todo, quiero ser súper eco-friendly, quiero hacer todo, ¿no? Si no es poco a poco vamos a ir adquiriendo esas técnicas amigables, ¿no? Otro beneficio es que el huerto resulta una actividad muy divertida, relajante y, pues, que ayuda a disminuir el estrés, ¿no? Y eso es un hecho, ¿no? Lo que les platicaba. Otro beneficio también es que el huerto escolar es una herramienta extraordinaria para la educación ambiental de nuestros hijos. O sea, tener un huerto escolar o un huerto en las escuelas funciona como un laboratorio vivo, en el cual no solo los niños entienden la materia de ciencias naturales, sino también el huerto es multidisciplinario, ¿no? Y a los niños los ayuda a trabajar en equipo, en cooperación y demás, ¿no? Aparte también a aprender a comer saludable, a no estar peleados con las frutas o los alimentos saludables, ¿no? Hemos impartido talleres de huertos desde kinder hasta, pues, adultos, ¿no? Y ver a los niños que cosechan esas primeras hortalizas o esos primeros brotes y lo comen sin ningún problema, ¿no? O sea, no, de verdad no le hacen el feo y, pues, qué mayor satisfacción que ellos lo cultivaron, lo cuidaron y, pues, quieren volver a hacerlo, ¿no? Para volver a tener esa experiencia de consumir o de comer lo que ellos tanto cuidaron y cultivaron. Otro beneficio es que nos permite redescubrir la calidad organoléptica de nuestros alimentos. Entonces, igual por ahí luego se pueden comentar si han podido comparar un alimento del súper, ¿no? Con uno cultivado en casa o quizá un fruto del vecino o que sepan que no llegó a ningún proceso tan químico, ¿no? O tan alterado. Y van a ver que sí existe diferencia. Tan solo lo visual, ¿no? Vamos a ver que las cultivadas en casa o las que son libres de químicos, pues, van a ser siempre más chiquitas o de diferentes tamaños o de diferentes incluso formas y colores. Y es algo normal, ¿no? Pero ya estamos acostumbrados a que en el súper todo esté del mismo tamaño, forma y color, ¿no? Entonces, al momento de estar seleccionando las verduras o las frutas, vemos una zanahoria así media rara y ya automáticamente la hacemos a un lado. Y en esto de la agroecología o de los huertos urbanos es algo normal y tenemos que aprender, pues, a normalizarlo. Porque luego me dicen, no, es que no se me dio así como que la zanahoria como la del súper. Y no, o sea, simplemente, pues, esas zanahorias fueron cultivadas de forma intensiva. Incluso, pues, ya son híbridas, o sea, ya han sido modificadas. Y no quiere decir que estemos haciendo algo mal, ¿no? Si no es parte del proceso de la agroecología, ¿no? Otro beneficio es, pues, la seguridad de lo que nos estamos llevando a la boca, ¿no? O sea, sabemos perfectamente que sí y que no le pusimos a nuestros cultivos. O sea, que no le agregamos agroquímicos, herbicidas, plaguicidas, que no lo regamos con aguas negras o aguas residuales, ¿no? O sea, sabemos perfectamente todo lo que le agregamos a nuestro cultivo, ¿no? Por eso la importancia de saber de dónde proviene lo que consumimos, ¿no? Entonces, esto es lo importante. Un ejemplo, platicando con unos agricultores de un municipio aquí, Veracruz, que son los productores de papaya, son el segundo municipio más importante que produce papaya a nivel nacional, este, ¿cuántos agroquímicos utilizaban por hectárea por ciclo de cultivo? Entonces, el ciclo de cultivo de la papaya es de un año para los agricultores. La papaya puede durar más años, pero después de la primera fructificación, digamos que las papayas ya empiezan a ser más pequeñas, entonces van perdiendo su valor comercial, ¿no? Entonces, ellos agregan una tonelada de agroquímicos por ciclo de cultivo por hectárea. Entonces, no es como que para asustarnos ni nada, esto es algo, pues, del día a día, pero sí para reflexionar un poco porque, pues, estos agroquímicos, pues, sobre todo llegan a tener porcentajes traza, o sea, pequeños, de metales pesados, como son el plomo, el carnio, el arsénico. Entonces, está esta dinámica del suelo de los metales pesados. La planta empieza a absorber nutrientes, en esos nutrientes se van los metales, y empieza a bioacumularlos en ciertas partes de la planta y a traslocarlos, pues, ya sea a los tallos, a las hojas o a los frutos. Entonces, se van bioacumulando y, pues, ¿quiénes son los que consumen estas hortalizas? Nosotros, ¿no? Entonces, por eso hay una lista de los cultivos más sucios, o sea, que están más llenos de plaguicidas y de estos metales, y usualmente son los frutos rojos y también hortalizas que están muy cerca del suelo, por ejemplo, las espinacas o las lechugas, ¿no? Porque están muy pegadas al suelo. Entonces, sí es importante, pues, conocer toda esta dinámica del suelo y de la agricultura, porque aparte de que estamos dañando nuestra salud, pues, todos estos excesos de agroquímicos también estamos o se está explotando, sobreexplotando el suelo, ¿no? Al ser solamente monocultivos, o sea, hectáreas y hectáreas y hectáreas de un solo cultivo, pues, obviamente el suelo se va a quedar sin nutrientes, ¿no? Y lo que se hace o lo que hacen usualmente es solamente ir cambiando de terrenos, ¿no? O sea, agotar suelos e ir cambiando de terrenos, ¿no? Y la agroecología es todo lo contrario, ¿no? O sea, una diversidad de cultivos para evitar esta erosión del suelo, ¿no? O sea, es cuidar los suelos. Entonces, cultivar hortalizas en la ciudad es posible en cualquier de verdad espacio, terraza, balcón, azotea, en cualquier espacio que les dé a menos unas 3 horas de sol directo, es posible producir hortalizas para autoconsumo. Y eso es lo que se encarga, o lo que los encargamos de llevarlos de la mano. Ah, bueno, tiene tal espacio con base también a lo que se consume en casa, que es lo que les conviene cultivar, ¿no? Porque luego somos un poco necios que tenemos un pequeño espacio y, bueno, queremos tener, no sé, sandías o melones que ocupan, pues, mayor área y, pues, obviamente en un espacio limitado, pues, no va a ser tan reedituable, ¿no? A que si ponemos lechugas, zanahorias o rábanos que ocupan un menor espacio, pues, sí, ¿ok? Entonces, también, si no se quiere adentrar relleno en las hortalizas, pues, pueden iniciar con las hierbas aromáticas, como son romero, lavanda, perejil, hinojo, cilantro y demás, ¿no? También lo que recomendamos en jardines comestibles es tener un equilibrio entre plantas aromáticas o condimentarias y mis hortalizas, que son lechugas, espinacas, pepinos, tomates, chiles y plantas con flores. Entonces, para que haya un equilibrio y una diversidad en el huerto, ¿no? En, este, las aromáticas y condimentarias, ¿por qué resultaría beneficioso tenerlas en el huerto? Porque, por ejemplo, hay aromáticas que funcionan como repelentes de plagas, ¿ok? Entonces, es como hacer estrategia en el huerto. ¿Cuáles serían estas aromáticas, este, que nos sirven como repelentes de plagas? Serían el romero, la lavanda, la salvia, este, el cempasúchil, también funciona como planta repelente de plagas. Este, el tomillo también es excelente. Entonces, es como crear un poco de estrategia en el huerto. Y así como hay plantas repelentes de plagas, hay otras que se les llama plantas trampa. ¿Qué es esto? Que la plaga se siente ligeramente atraída por esa planta. Ojo, no quiere decir que vayan a atraer a todas las plagas de su ciudad, ¿no? Pero también es parte de la estrategia del huerto. O sea, prefiero que esa plaga llegue a mi albahaca que a mis zanahorias, a mis tomates, que es más difícil tratarlos o remediarlos, son más delicados, a que tratar mi albahaca, ¿no? Ejemplos de plantas trampa, pues, la albahaca, la menta, este, el cempasúchil, también funciona como planta trampa. La caléndula, hay otra que, ah, una excelente planta trampa es la de tabaco, ¿ah? La de tabaco, de verdad, es una maravilla, porque el tabaco, este, pues, tiene, bueno, aparte de que son hojas grandes, tiene como pelitos, esos pelitos se llaman, este, tricomas, entonces las plagas se quedan atrapadas en las hojas, pero sin dañar a la planta. Entonces, esa parte, pues, esa planta nos ha funcionado mucho para la estrategia del huerto, ¿no? Y, bueno, ¿por qué creen que es importante, este, tener plantas con flores? Simplemente porque al tener plantas con flores, pues, vamos a traer a los polinizadores, ¿no? Y estos polinizadores, pues, se van a encargar de polinizar nuestras hortalizas para poder tener los frutos, ¿no? Porque si no llega esa abeja a polinizar las calabazas, los pinos, los melones y demás, pues, no vamos a poder obtener ese, este, ese fruto, ¿no? Entonces, por eso es importante también tener plantas con flores, ¿no? Entonces, es una parte, es parte de la estrategia de la dinámica del huerto, ¿no? Entonces, ahí vayan seleccionando cuáles especies van a querer tener, ¿no? O sea, al menos unas 3, 4, 5, o sea, que siempre haya una diversidad, ¿no? Entonces, por eso, ¿con cuál nos quedamos, no? No es como que los queramos obligar, así de que, ah, todos estén a la agroecología, pero sí tomar conciencia acerca del ambiente y de los suelos. Porque, pues, el buen agricultor es el que trabaja para el suelo, ¿no? Al tener suelos sanos, pues, vamos a tener una buena producción. O sea, vamos a tener plantas sanas y una buena producción. Así como en esta imagen, en la izquierda, pues, estos son los monocultivos que vemos hectáreas, hectáreas de un solo cultivo. Y, obviamente, se ven obligados a aplicar siempre agroquímicos, ¿no? Porque ya nos llegó esta plaga o esta plaga ya se volvió resistente a este producto. Entonces, tiene que estar cambiando herbicidas. Entonces, es todo un, pues, ahí es una dependencia a estos sintéticos, ¿no? Y, obviamente, tanto están dañando el suelo, la salud, el agua y demás. Entonces, a que si nos vamos a la imagen de la derecha, vemos una mayor diversidad, o sea, mayor diversidad de plantas, vamos a llegar poco a poco al equilibrio en nuestro huerto. Porque también, al haber mayor diversidad de plantas, pues, también vamos a tener mayor diversidad de fauna, ¿no? Entonces, esta fauna, esta fauna auxiliar, se le llama en el huerto, pues, nos va a ayudar a mitigar a las plagas, ¿ok? Entonces, no sé si se puedan tener dudas, preguntas, es que no veo si están conectados. Voy a subir otra presentación, voy a compartir la pantalla para enseñarles unas fotos de cómo tenemos el huerto, ¿no? Denme un segundito. Entonces, bueno, es un poco, este, introducción, ¿no? Que, pues, no, ok, creo que tengo que compartir pantalla porque no me deja subir el archivo, dice que está muy grande. Entonces, espérenme un segundo. Ok, compartir pantalla, no sé si ahí ya la están viendo. Ok, creo que ya se ve. Entonces, bueno, esto es un poco de cómo tenemos el huerto. Nosotros estamos en el puerto de Veracruz, en el mero centro del puerto de Veracruz. No lo tenemos en azotea, o sea, literal no tenemos un jardín. En Veracruz, pues, las temperaturas hacen, hace mucho calor, no, casi no hace frío. Entonces, pues, hay que adecuar el huerto de acuerdo también a nuestra región y a la temporada, ¿no? Porque luego nos aferramos así de que, no es que yo quiero fresas y estoy en Veracruz en verano. Entonces, pues, obviamente, pues, no va de acuerdo a la temporada ni al clima de nuestra región. Entonces, también esa parte del huerto, ¿no? Aprender las temporadas y a la disponibilidad de alimento que nos va dando la naturaleza, ¿no? O sea, los ciclos de cultivo, ¿sale? Ana, oye, no vemos tu presentación. No sé si tenemos por ahí un detalle técnico, sí. Todavía no la vemos. Te vemos a ti, pero todavía no la vemos. Bueno, igual no estaba. ¿Ya sube? Ya, se está empezando a compartir. Creo que ya. Tiene ahí unas lindas flores color amarillo. Ajá. Ya. Perfecto, ya se puede ver. Sale. Adelante. Bueno, igual estaba esta misma imagen. No la estaba todavía cambiando mientras les estaba platicando. Esta imagen es pericón. Es pariente del cempasúchil. También se le llama yerbanís. Entonces, todas estas fotos son del huerto de nuestra azotea, de lo que hemos cultivado en diferentes meses o algunas cosas todavía lo tenemos. Este es, bueno, ahí hay calabacita. Estas hojas grandes es un rábano que se llama daicón. Es un rábano grande. También la ventaja de esto del huerto es que le da un valor agregado a sus cultivos porque ya no se quedan con lo que les ofrece el mercado, ¿no? O sea, ya no se quedan como que limitados, sino ya ustedes pueden escoger variedades diferentes a las ofertas en el mercado, ¿no? Entonces, eso les da un valor agregado a sus cultivos. O sea, variedades diferentes de lechugas, de hojas de ensalada, ¿sí? Entonces, eso también es lo padre, ¿no? O sea, que nunca van a encontrar así en el supermercado, ¿no? Este es algodón. Este todavía lo tenemos. Es súper productivo. El algodón lo ocupamos, bueno, se desinfecta y lo pueden ocupar así como desmaquillante o a veces de tanto volumen de algodón que sale, pueden rellenar así una almohada, se los juro. Entonces, es súper productivo. Este es un brócoli que está en floración. Las flores, pues, amarillas son las flores del brócoli. Recordemos que lo que comemos del brócoli son los botones florales. O sea, antes de que salgan las florecitas es lo que consumimos, ¿no? El botón antes de abrir. Y estas vainitas, una vez que se secan, de ahí podemos obtener las semillas del brócoli. Entonces, vemos todo el proceso, ¿no? Desde la semilla hasta también obtener nuestras propias semillas y vamos creando nuestro banco de semillas. Y esas semillas, pues, ya van a estar más aclimatadas a nuestros cuidados o al ambiente, ¿no? En el que nos encontremos. Fresas, también hemos tenido fresas. Pues, aquí en Veracruz más que nada es en invierno. O sea, sí sobreviven al verano la planta, pero no es productiva, ¿no? O sea, no es como que ahorita estemos cosechando fresas aquí en Veracruz. Quizá en otras ciudades como Jalapa, Puebla, México, que sí son más templadas, siempre tengan producción de este tipo de frutos, ¿ok? Esta es otra vista de cómo tenemos el huerto. Todo está así en mesas de cultivo. Ajá. Son mesas así altas. Más o menos llegan a la cintura por comodidad. Y, bueno, esto que se ve como pegado a la celosía es maracuyá. Aquí hay maíz. Aquí había una papaya. Y este se llama cale. Este es de la variedad toscana o cale negro. También lo llegan a conocer. Es una planta que nos ha gustado mucho porque es muy versátil. O sea, la pueden comer en smoothies, ensaladas, en pizza. Es muy trujiente. Y, pues, también nos ha gustado mucho porque hemos visto que resiste tanto en zonas donde hay hasta nieve y, pues, a las temperaturas altas de Veracruz, ¿no? Entonces, sí nos ha gustado mucho este cultivo. Esta es otra vista del huerto, igual de las mesas de cultivo. Jamaica también hemos llegado a tener. En la jamaica lo que consumimos es el cáliz, que es esto que se ve aquí. Adentro del cáliz, pues, está el ovario, ¿no? Y adentro del ovario, pues, están las semillas. Entonces, pues, podemos cosechar las semillas de jamaica. Y también algo particular con la jamaica es que, bueno, la primera vez que la hicimos así en agua no salió tan concentrada como comúnmente la, pues, la habíamos visto y sabía como más dulce. O sea, no había necesidad como que de diluirla. Y, pues, dijimos, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hicimos mal? Entonces, sí depende también de la variedad de jamaica, pero resulta que también le agregan colorantes. Entonces, pues, eso es lo que nos está ofreciendo el mercado. Esta es la flor de jamaica, o sea, ya completa, o sea, ya abierta los pétalos. Los pétalos tienen que hacer color blanco, así como que rosa clarito, ¿sí? Los pétalos duran uno o tres días, se caen. Y eso nos indica que ya podemos iniciar la cosecha de los cálices, que son, pues, estos, ¿ok? Los matecheris es como que un básico en el huerto. Es fácil y muy productivo. Este es otro tipo de cale. Este es como que el más comercial, el más fácil de encontrar. Este es cale verde o rizado, ¿no? También este es muy, muy nutritivo y es pariente del brócoli, ¿no? Bueno, pues, obviamente, lechugas. Estas son lechugas italianas. Este es un mix de hojas de ensalada. Esta que se ve aquí en la izquierda es mostaza morada. Esta lechuga moradita se llama hoja de encino. Y esta se llama mizuna. Esta mizuna tiene un sabor bien peculiar. Sabe como a wasabi, o sea, como que es y cosita. Entonces, lo que les decía, van descubriendo nuevos sabores. Y también en esto de los huertos es que van a poder consumir ciertas partes de la hortaliza que comúnmente no los consumimos. Por ejemplo, las hojas de rábanos o las hojas del betabel, ¿no? De que, pues, nada más consumimos la pura raíz. Pero tal vez no sepan que también se pueden consumir las hojas de betabel o de rábano o incluso de brócoli o de la zanahoria, ¿no? Entonces, podemos aprovechar casi todo, este, casi toda la planta, ¿no? Este, bueno, son acelgas. Las acelgas también nos han gustado mucho la facilidad y la productividad porque da unas hojas, de verdad, muy grandes. Entonces, y aguantan tanto el frío, o sea, les gusta estar en frío, como sí aguantan altas temperaturas. Ajá. Vean, vean las hojas de esta, de esta acelga. Están enormes. Y, bueno, también nos dedicamos a la transformación de espacios, ¿ok? Entonces, bueno, obviamente enfocado a la agroecología y jardinería ecológica, ¿no? Porque no utilizamos químicos que dañen ni la salud humana, ni de mascotas, ni, pues, el ambiente, ¿no? Entonces, este es el antes y este es el después, ¿no? De este espacio, ¿ok? Bueno, ahorita ya está súper grande, ya está muy productivo. Este, pues, son camas de cultivo con hortalizas. Pusimos árboles frutales de todo, papayas, plátanos, limones, naranjas, ¿ok? Este también es otro espacio, el antes y el después, ¿no? Aquí, más que nada, el enfoque del cliente quería que todo fueran hierbas aromáticas, o sea, obviamente todo va dependiendo del gusto y de lo que consumen, ¿no? O sea, que, pues, de nada sirve tener de todo si no lo van a, si no se va a consumir, ¿ok? Y, bueno, estas son las mesas de cultivo que hemos instalado. O sea, de verdad, para que vean que nos adaptamos o que ustedes se pueden adaptar a cualquier espacio. O sea, de verdad, no necesitan, pues, mucha inversión. No lo pueden hacer en macetas, en cubetas, en botellas de pet. Obviamente, pues, sí pueden tomar uno de nuestros talleres y los vamos orientando qué tipo de sustrato, qué tipo de tierra, porque, pues, no cualquier tierra es la ideal para este tipo de cultivos, ¿no? Y, pues, eso es un poco de lo que tenemos y también los niños, ¿no? O sea, esta es una actividad para toda la familia, desde los más pequeños hasta los más grandes pueden verse beneficiados o involucrados en esta actividad, ¿no? Entonces, es lo padre de tener un huerto en casa. Hola, gracias por quedar hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.